Continuamos con este conversatorio y ahora vamos a discutir un poquito el tema de la globalidad desde la perspectiva de compartir conocimientos. Y estamos en este momento con Alejandra Álvarez, gestora cultural, estudiante de sociología. Alejandra, cuéntanos cómo tú percibes el rol, el papel de la juventud en estos momentos. ¿Es tan importante utilizar el arte como una herramienta de transformación social? Uy, esa es una pregunta muy bonita, muy fuerte y muy amplia. Porque, bueno, yo soy muy directa para decir las cosas y yo les invito a todos, desde el punto de vista artístico, a todos los artistas jóvenes, pues bueno, hay que respetar el linaje, bueno, no el linaje, como el escalón que ya otras personas han dado, porque estas personas nos enseñan y también pues nos dan sabiduría a los jóvenes y posiblemente nosotros a otros más chiquis. Pero yo lo primero que podría decir, más que todo a la gente, pues que ya está en lo que está, que no sean egoístas, que no sean egoístas y que sepan, pues que la vida termina, ¿no? Y que hay cohortes que vienen después de ustedes, a las que más bien ustedes tienen que dejar conocimiento para que estas cohortes lleven más bien sus mismas obras a ser reconocidas. Porque si solo quieren seguir chupando de la teta, pues no va a haber nadie que les reconozca nada, ¿verdad? El universo siempre nos devuelve todo y, bueno, la juventud es la juventud del arte, la juventud, la voz, la que va a pasar la voz del arte. Creo que los artistas jóvenes necesitamos más apoyo. Yo creo que nosotros creemos mucho en nosotros y nosotras, pero creo que no tenemos un apoyo necesario. Creo que hay que empezar a deshacer argollas, porque las argollas no sirven de nada, no sirven de nada. O sea, ¿qué prefieren ustedes? Fama, dinero. Y sí, suena rico, ¿no? Pero ¿qué prefieren ustedes? Como, sí, van a tener fama y dinero, pero van a dejar un legado para el mundo, trascendental, algo que va a ser trascendente. ¿Cuántos artistas no murieron, pues, en la miseria? Como un ejemplo, Van Gogh, que hasta muy, muy despuesito, empieza a reconocerse de ese Van Gogh como un pintor. Yo creo que Van Gogh ni siquiera comió un pan de sus pinturas, creo yo. Pues no, creo que sí vendió algunas, pero no era como, ¡ay, Van Gogh! Como ahora, ¿no? Él trascendió, trascendió. Eso es trascender. Entonces, creo que los jóvenes tenemos muchas ganas, mucha energía. Ya los tiempos han cambiado, así que tenemos lo que es la tecnología con mucho respeto. Muchas personas ya no la pueden usar porque esta es nuestra era, es nuestros tiempos. Por ejemplo, ya mi hijo que tiene seis años, yo sé que cuando él ya tenga 30 ya va a hacer otra cosa. Entonces, hay que respetar los tiempos de cada quien y pues, y respetarnos todos. Y sobre todo, darle espacio a los jóvenes, darle espacio a que se aprenda, abrir lugares para aprender, no encerrarse en una argolla. Eso no. Yo he visto en lugares que uno nunca se imagina, artistas jóvenes, pero que no tienen la posibilidad de estar en el arte. ¿Por qué? Porque nos encerramos en una argolla. Yo me acuerdo que cuando yo quería empezar con el teatro, yo le dije a alguien, le dije que yo quería hacer teatro, él solo se rió y me dijo que no, que yo no había salido de ninguna escuela de nada y que yo no podía hacer teatro. Y después Leonardo Montedeoca, el maestro, quieran o no, pues él no sé qué vio en mí y me enseñó genial. Que para la persona que me dijo que no, Leonardo Montedeoca es Leonardo Montedeoca. Entonces, crean en ustedes, la ayuda les va a venir sola. Y eso, eso puedo decir sobre a los jóvenes que creamos en nosotros mismos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!